¡Alevidia! ¡Apachillaz! Hoy que te vas de mí y no quieras volver Te quedaré solita sufriendo a tu mujer No entiendo la razón que te hiciste cambiar Dame una explicación, dime la verdad ¿Cómo vas a olvidar mis besos, mis caricias? ¿Dónde vas a encontrar quien te quiera y me tira? Me regresa mi amor que se me acaba la vida No te alejes de mí y ven, y ven Dejaste orgullo y regálame tu gorra de ella No te alejes de la luz que brilla Te química mi tocado Dejaste orgullo y regálame tu gorra de ella Te química mi tocado Si contigo ya luchaste que vas a regresar Vuelve conmigo mujer No me vayas a dejar Te química mi tocado Te química mi tocado Te química mi tocado Y regálame tu amor de ella Con la luz que brilla Te química mi tocado Con el cielo oscuro María Gonzalo caballón De Rodríguez Música ¡Soltaros, cari! ¡Soltaros, cari! Pero no me abandones, te pido por Dios Yo te quiero, mujer, eso tú bien lo sabes No te quiero perder, me regresas, me ganas Vamos a recordar esos momentos tan grandes Que solíamos pasar, y tú y yo Regresa pronto, que la angustia me está consumiendo Soy con buena vez que vuelva lejos Y se encuentra donde reacudiar Regresa pronto, que la angustia me está consumiendo Soy con buena vez que vuelva lejos Y se encuentra donde reacudiar Si por ti voy a luchar Que el que me va a regresar Vuelve conmigo, mujer No me vayas a dejar Para mi nada no le das Me necesito tu querer ¡Ago ya, go! ¡Ay, te orgullo! Y regálame tu amor, mi bella Con mi padre, esa luz que brilla Sin ti mi camino se la oscura ¡Ay, te orgullo! ¡Ay, yo, Gómez, el piano! ¡Germano! ¡Ay, te orgullo! Puedo valledupar el primer cantante Grammy Que tiene el género valledato Se llama Poncho Zuleta Rodeado de amigos